Hoy voy a cocinar un asadito de cordido, pero costilla. Aquí está, costillita de cordido, voy a hacer asadito. Va a llevar filito, ya aquí ya estoy poniendo en el sartén. El filito es una librita. Va a llevar papa blanquito. Va a llevar la lechuguita, aquí está, su ensaladita. ¿Ya? Tomate los coditos, listo. Ahorita, ahorita rapidito voy a hacer, ilegal tarde, ilegal tarde, ¿no? Pero voy a hacer así, un chiquito, un chiquito voy a hacer un asado de costilla, de cordero. Al otro ojo lo voy a poner para que todo esté muy rápido, ¿ya? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Ya? Bueno, chao, 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 chao Y si tú y tú y tú y tú...